El siguiente es el reporte entregado por las autoridades sobre las actividades realizadas durante esta última semana, tendientes a salvaguardar la convivencia y seguridad ciudadana. Dentro de estos operativos se encuentran tres capturas y la aprehensión de un menor de edad por el delito de tentativa de hurto. En zona rural hacia el sector de la Cascada Santa Mónica, estas personas intentaban hurtar una finca gracias al aviso oportuno de la comunidad. Se despliega una actividad de policía hacia el sector y son sorprendidos en fragancia y capturados por parte del cuadrante de la estación de policía de Sonzón. Son puestos a disposición de autoridad competente. De igual manera también podemos destacar en el municipio de Sonzón dos capturas por tráfico y por test superfacientes en el sector del barrio centro. Dos personas que son sorprendidas en fragancia, una aportando aproximadamente 15 gramos de base de coca, la otra es sorprendida en fragancia aportando aproximadamente 8 gramos de base de coca. Son capturados y puestos a disposición de autoridad competente. También podemos destacar en el municipio de Sonzón una captura por hurto en el sector de la calzada. Una persona que había ingresado a una residencia y se había hurtado unos electrodomésticos, entre los cuales se encuentra un televisor, un minicomponente. Es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. De igual manera también podemos destacar en el municipio de Sonzón la captura de una femenina que intenta ingresar al centro penitenciario del municipio es capturada por personal del INPEC y puesta a disposición por parte del personal de la Policía Nacional, teniendo en cuenta que esta femenina intenta ingresar sustancias alucinógenas a la cárcel. Con relación a una supuesta participación de población extranjera en la ocurrencia de este tipo de delitos, el capitán Suaza brindó la siguiente información. En el tema de estas capturas no, todos son de nacionalidad colombiana, son personas oriéndose acá del municipio de Sonzón. Respecto al tema de los venezolanos, si la comunidad tiene conocimiento de que estas personas están delinquiendo en el municipio, están aprovechando para hurtar o estar por fuera del marco jurídico colombiano, pues los invitamos a que se acerquen a denunciar. Para nosotros como autoridades de policía, en coordinación con migración de nuestro país y con las demás entidades de la institucionalidad, podamos proceder de una manera adecuada, porque igual tampoco es estigmatizar a estos ciudadanos de nacionalidad venezolana. Por eso señalo que si conocemos un caso puntual, nos acerquemos a la institucionalidad, sea SIGIN, Ejército, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Alcaldía, Personería, etc., y pongamos en conocimiento para poder actuar de una manera oportuna. Nosotros estamos para no dejar que los delincuentes, los amigos de lo ajeno, o los que trafican con drogas, con estuperfacientes, pues se sientan a sus anchas en el municipio, pero para eso necesitamos de ese trinomio de comunidad, autoridades político-administrativas y Policía Nacional para poder actuar de una manera efectiva.